Trataré de hacer que funcione bien De ver cada detalle para no retroceder A lo mismo de siempre, de siempre Uno puede cansarse de aguantar Por tu esfuerzo solo tienes que aportar Mis ganas de lidiar cada problema Desprende esa idea atada hacia mi Tus ganas de encerrarte en lo que piensas Puede que entre piernas aprende a valorarme Trataré De entender como eres De entender como eres De entender como eres Pero todo llegó al límite De entender como eres Pero todo llegó al límite Cuantas veces no me quejé De entender como eres De entender como eres De entender como eres Pero aprender a conocerme Conóceme Mis ganas de lidiar Cada problema Desprende esa idea Atada hacia mi Tus ganas de encerrarte en lo que piensas Puede que te pierdas Aprende a valorarme Aprende a valorarme Aprende a valorarme Aprende a valorarme Aprende a valor connais Aprende a valorizen Aprende a valormmm Y cada vez Él lo hace porque quiere Sentirlo que se te ha Recomiendo que aproveche Esta última oportunidad El amor es infinito Él nunca te va a dejar Se cansó de repetir Lo que es la relación Esta relación de uno De uno De uno Aprender a valor Aprender 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 Gracias.